La verdad es que no hay nada más gratificante que hacer de tu pasión tu medio de vida y es lo que ha conseguido nuestra siguiente invitada. Resulta que de pequeña iba siempre al monte a coger setas y ahora con apenas 29 años, 29 años, se ha convertido, bueno, pues en la encargada del parque micológico de Ulchama. Un lugar, desde luego, con muchísima magia. Soraya. Pues sí, Anis, tiene un sitio mágico y con María y creo que hemos encontrado setas buenas. Yo no sé, María, sí. Sí, eso es, Soraya. Mira, hemos tenido muchísima suerte, nos hemos encontrado un par de ejemplares de boletos edulis. Si te parece, los voy a sacar. Sí, por favor. Estos nos los llevamos. Estos los llevamos para casa. Oye, María, ¿cómo es eso de que tu pasión se ha convertido en tu profesión? Pues mira, yo empecé recolectando setas con mi padre cuando era bien joven y después de estudiar una carrera que tenía que ver con el medioambiente, me especialicé en setas. Y aquí, hoy feliz y contenta dirigiendo este parque. Claro que parece moco de pavo, pero no lo es. Eso es, trabajo pues se conlleva mucho, pero con ilusión y con ganas acabando de empezar, nosotros encantados. Oye, y tu familia estará contenta, ¿no? Tu gaita estará contento, ¿no? Pues sí, además es el primero que se aprovecha de que yo esté aquí y me pide mucho consejo y está aprendiendo muchas setas conmigo. Oye, pues seguimos buscando, porque no creo que sea fácil. Aquí viene gente de toda oscalería, paga siete euros, ¿puede ser? Eso es, siete euros al día por recolectar setas en Ulzamá y hasta ocho kilos se pueden llevar, ocho kilos al día. Oye, ¿está bien otra aquí? Pues has tenido muy buen ojo. Esto es un boletus aereus, es el belchal, que todo el mundo busca aquí en Ulzamá. Ay, Ulzamá, esto es oro puro. Oro puro. Este también nos lo llevamos. Esto también. Oye, Javier, que tenemos a Javier, que es compañero de María. Javier, ¿tú has encontrado algo por aquí? Yo te vengo a buscar y no tengo tan la suerte como vosotros, como vosotras. Oye, Javier. Ah, bueno, espera, espera. ¿Hay uno? Mira, mira. ¿Qué hay aquí? A ver, a ver qué veo. Mira, un hongo, un hongo. Pero un hongo no es una seta. No, pero esto es donde salen todas las setas y todos los hongos. Este es el micelio. Si no hubiera esto, pues no, no habría setas, ni tampoco habría bosque. Y si no hubiese bosque, tampoco estaríamos aquí nosotros, porque sin el bosque, el ser humano... Oye, María, ¿cómo sabe Javi? Vamos a ver, ya que sabe tanto Javier, quiero, Javier, para que no sabemos nada de setas, que nos enseñe rápidamente cómo cogerla, porque no es fácil, ¿no? Venga, no, no es fácil, no es sencillo. No es sencillo. Yo le voy a pasar el instrumento fundamental y que nos lo expliquen. Venga, Javi, vamos por aquí a ver si vemos alguna por aquí, que no se nos caiga nuestro cámara, porque claro, venir aquí al monte a hacer un directo es una locura. A ver, Javi. Ahí tenemos una igual para probar. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, pues desde la base del pie, con la mano, normalmente salen. La gente cree que hay que cortarlas, pero no es necesario. Sí, de hecho yo cortaba. Pues no, porque al final podemos perder información. Hay algunas setas que tienen como una bolva en la base del pie, que son las amanitas, y si cortamos, pues entonces podríamos confundirnos con setas incluso mortales. Con lo cual hay que cogerla entera, luego la identificamos y luego la limpiamos. Pues esta, por ejemplo, mira, esta sería comestible. Este es un clitocibejiba. ¿Sí? El olor, bueno, huele súper agradable. Ay, qué bien huele. Esta sería comestible, pero claro, esta es para expertos. Claro. Habría que identificarla bien. Por cierto, eso, una pregunta, claro. María, Javier, nosotros no sabemos nada de setas, entonces yo no sé si esta es buena, esta es mala. Ahora, ¿qué hacer cuando ves una, por ejemplo, una roja? Pues mira, tú ante la duda, si te interesa saber qué ejemplar tienes en la mano, recolectar uno o dos ejemplares, te vienes al punto de información y echamos un vistazo a ver qué se te atraes. Allí te explicamos lo que llevas. ¿Y ante la duda no coger o sí? Ante la duda se puede coger para estudiar, para fotografiar, pero bueno, nunca para comer, claro. Vale, mi Aita solo cogía de dos, porque las demás no controlaba. Claro, claro, mejor coger pocas y seguras que intentar coger muchas y luego ir al hospital. Ay, mamá, oye, y por último, ¿en qué temporada estamos? ¿Qué setas podemos encontrar ahora? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? Pues mira, ahora el monte nos está ofreciendo los boletus, el belcha, el edulis, amanita cesárea, tenemos trompetica de los muertos. ¿Cuál es la trompetica? Pues no, no hemos tenido la suerte de encontrar. El pie de cabra. El pie de cabra tenemos también. Es una tabla muy curiosa, que es muy buen comestible. ¿Y esto cómo lo haríais vosotros? ¿A la plancha, vuelta y vuelta? Pues no, yo no, yo lo haría más ahí como si fuese un guiso, como si fuese carne, en vez de carneseta y con patatas y ahí darle marcha a cebolla y de todo. Vale, y todo. María, Javi, ¿me enseñáis a coger macetas y así llevo a mis compañeros a plato otro día? Sí, hombre, sí, continuamos por ejemplo. Aquí nos quedamos, ¿eh? Hola, otro día, otro día, otro día. Y además qué suerte tiene, que el directo mira cuántas ha cogido.